¿Dónde ves aquí? Sí, ¿no ves? Está sin camiseta. Pero sí, estás con este grupo, ¿eh? Sí. Pero no lo ha demostrado. Es que se ha equivocado, ha dicho maldita rutina y es una de sus canciones. ¿Se quiere grabar tú, Toni? ¿Por qué se hace igual? Sí. ¿Por qué se hace igual? Sí. 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 Se quede la mañana, es el despertador, calor en la cama, desconoces a razón, rápida mirada, de bocas a cara, ironía de su fiel. Y vea tras día, y hora tras hora, empieza todo para volver a terminar. Y vea tras día, y hora tras hora, empieza todo para volver a terminar. Y imagina, rutina y maldito sol, que ni siquiera calienta mi corazón. Y busco tu sonrisa, allá donde voy, ilusión, no nada, no me arrepiento de que soy. Y pasan los segundos, y pasan los minutos, vuelvo a tener esa sensación. Y pasan los segundos, y pasan los minutos, y pasan los minutos, vuelvo a tener esa sensación. Mi maldita rutina y maldito sol, que ni siquiera calienta mi pobre corazón. Y pasan los minutos, y pasan los minutos, vuelvo a tener esa sensación. Y por qué cojones, tendría que llorar, ser frío nunca fue mi prioridad. He dado mi tiempo, y he dado mi vida, y solo consigo que me mandes venga arriba. Y maldita rutina y maldito sol, que ni siquiera calienta mi pobre corazón.